Vamos a hacer conservas, en este caso vamos a hacer escabeches de berenjenas, entonces vamos a ver de tener todo el lugar adecuado, vamos a manipular alimento, entonces nuestro vestuario tiene que ser acorde, algo en la cabeza para que no podamos contaminar los alimentos, nada de utensilios en nuestras manos, libre, las uñas cortas, nada de pintura, el lugar esté adecuado, tengamos los utensilios básicos, los frascos, los insumos que vamos a utilizar, en este caso la berenjena, los conservantes que van a ser en sal gruesa, aceite y vinagre de alcohol y condimento deshidratado, en la cual vamos a estar preparando, cocinando las berenjenas, previamente vamos a cortarlas, ya sea en círculos o a las tiras, a lo largo, eso depende de cada uno, vamos a agregarle unos granitos de sal y después esta va a liberar un jugo amargo, que es la que la vamos a retirar, le vamos a sacar el excedente de sal lavándola y después la vamos a llevar a una solución de agua con vinagre en la misma proporción, yo acá he puesto medio de vinagre con medio litro de agua, voy a cocinar, más o menos 5, entre 5 a 10 minutitos y cuando esta ya esté, la vamos a colar, la vamos a colar, estas ya están previamente, la vamos a colar y vamos a ir llenando los frascos para hacer estas berenjenas y luego vamos a ir cocinando las otras, también tengo acá el jarro con las tapas, tenemos que tener las tapas y los frascos, las gomas se vayan calentando para que después cierren herméticamente, acá lo que voy a hacer es lavar las berenjenas, las voy a lavar y las voy a poner a cocinar mientras estoy con estas, que agarro, agarro un frasco para envasar, coloco unos granitos de sal, no demasiada cantidad, poquito y después coloco aceite en el fondo y luego procedo con estas berenjenas ya cocidas, procedo a llenar el frasco, voy llenando el frasco, trato en lo posible de utilizar todo el frasco, este frasco es de 500 gramos, así que después la esterilización va a ser más o menos de 40 a 45 minutos, voy llenando y me voy ayudando con los condimentos deshidratados, le voy a poner unos granitos de pimienta, ajo granulado, cuando vaya a abrir la conserva le puede poner ajo fresco, un poco de ají, le voy a poner todos los condimentos que tenga, eso va a opción de cada uno y voy llenando los frascos, voy llenando los frascos y me voy ayudando con el tenedor y voy también cubriendo, porque este va a ser, el conservante va a ser el aceite, voy llenando, me sirvo, voy llenando todo, ya estoy cocinando las otras berenjenas, me voy ayudando, estas están, puede dejar un ratito que esto se enfríe o no, entonces voy a ayudar, y fíjense que el frasco tiene una pancita, coloco lleno hasta ahí y lo que hago es colocar y completo con el aceite, que me va a hacer mi conservante y recuerden que esto después lo van a pasterizar, yo ya tengo, acá tengo el jarro con agua caliente, con las capas, lo que voy a hacer es ayudarme y voy a cerrar, con esto me voy a garantizar que esta conserva va a quedar bien cerrada, y ahí lo limpio y ya obtengo mi frasco de berenjenas, así que es muy fácil, hágalo y después lo deje acá boca abajo para que esto se vaya mezclando, pasteurizamos esto en 40-45 minutos y después ya va a estar una conserva ya en condiciones de utilizar, usted puede estar googleando en la página del INTA en el Pro Huerta y acá va a tener todas las recetas de las distintas conservas, ya sea de carnes, ya sea de hortalizas o de frutas, así que le recomiendo que haga las conservas y que pueda tener para los momentos en donde no tenemos.